En enero de 2011 se convirtió en ley el nuevo Código de Rentas Internas de Puerto Rico. En consecuencia, se aumentó al 100% la deducción contributiva a individuos por donativos hechos a entidades sin fines de lucro. La deducción del 100% de lo donado no puede exceder el 50% del ingreso bruto ajustado del contribuyente. Para corporaciones y fideicomisos hubo un aumento del 5% al 10% de deducción. Desde su creación, una segunda apoyante y como meta, el incrementar la filantropía en Puerto Rico y sobre todo la filantropía estratégica, la filantropía que va más allá de un donativo. Y con ese propósito, en el 2008, invitamos a un grupo transsectorial a una conferencia donde hablamos acerca del impacto que pueden tener las fundaciones, los filantropos y también las organizaciones sin fines de lucro en crear una mejor sociedad. Como resultado de esa conversación, Fundación Flamboyán, Fundación Inésis y el señor Jaime Martí decidieron que una prioridad para nuestro país era lograr una mejor ley de incentivos por contribuciones caristativas. Bueno, decidimos contratar al Urban Institute en Washington DC y al Centro para la Nueva Economía aquí en Puerto Rico para comisionar un estudio que presentara claramente las leyes entonces vigentes y que también ofreciera unos modelos económicos de cuál sería el impacto de una mejor ley para contribuciones caristativas. Fundación Flamboyán contacta a Red de Fundaciones, un grupo que reúne a varias fundaciones que llevan bastante tiempo trabajando en Puerto Rico y son líderes en el área de filantropía. La gente en Puerto Rico en cierta medida es más generosa cuando hacen donativos. Los donativos y la deducción que se hace se debe ver como una inversión y no como una pérdida de dinero para el gobierno. Y de hecho el estudio demuestra que lo que el gobierno deja de devengar a través de la deducción, las organizaciones sin fines de lucro lo ganan mucho más. En Puerto Rico siempre es bien difícil conseguir información de cualquier tipo, pero particularmente gubernamental. Sin embargo, en este estudio que hicimos, el Departamento de Hacienda nos ayudó muchísimo a través de sus analistas, a través de la información y la data que ellos tienen. Pues logramos tener acceso a la información que necesitábamos para hacer el modelo econométrico que demostrara que esto se iba a ganar más a través de la deducción del 100% de lo que se iba a perder. Es importante promover la inversión social corporativa y de individuos en Puerto Rico. Esta nueva deducción contributiva debe servir de motivador a empresas que continúen aportando con sus programas de responsabilidad social empresarial. Soy testigo de muchas empresas que han promovido la calidad de vida con sus programas y esta nueva deducción maximizaría esta aportación tan importante para la comunidad de Puerto Rico. La filantropía cosecha y alimenta beneficios de largo plazo en nuestras comunidades para apoyar a organizaciones sin fines de lucro, que son las que están desarrollando proyectos de cambio social directamente en nuestras comunidades. Estas organizaciones además están creando empleo y fomentando el voluntariado que tanta falta nos hace a todos. Realmente en la medida en que la filantropía aumenta, asimismo va a aumentar el apoyo a estas organizaciones y también va a aumentar esos proyectos que están dando grandes resultados y están haciendo unos grandes cambios en nuestras comunidades a través de todo Puerto Rico. En mi opinión, las claves para el empuje y educación de esta medida fueron el trabajo en equipo y el preciso momento en que llevamos a cabo el esfuerzo. El equipo de personas nos reunimos, nos coordinamos y preparamos un plan de acción específico para llevar a personas claves un mensaje claro y debidamente apoyado por estudios socioeconómicos. Segundo, estuvimos haciendo esto en el momento en que la legislatura estaba llevando a cabo la enmienda del Código de Rentas Internas y estuvieron abiertos a escuchar la propuesta de enmienda. La motivación para hacerme voluntaria realmente vino porque el tercer sector es el mejor instrumento para la transformación social en Puerto Rico. Yo creo que desde una perspectiva profesional los ingredientes que hicieron de este esfuerzo colaborativo, uno tan exitoso como fue y como sigue siendo, es la posibilidad de aglutinar en una misma mesa a tantos profesionales tan capaces que aportaron de su tiempo y de su conocimiento para adelantar este esfuerzo. Particularmente CPAs y abogados que le dieron credibilidad al mensaje que Red de Fundaciones y Fundación Flamboyant quería llevarle al gobierno. No es fácil sentar en una misma mesa gente tan ocupada, pero en este caso el esfuerzo y lo que se estaba tratando de promover valía la pena. Y los profesionales así lo entendieron, el gobierno así lo entendió y la empresa privada que va a ser un gran beneficio de todo esto así lo entendió también. Los resultados los estamos viendo ahora y los estamos celebrando ahora, pero el ingrediente fundamental, si me preguntas, pues fue los recursos humanos que colaboraron en este esfuerzo. Sí, el proceso de elaboración y diseño de la reforma contributiva fue fruto de una labor bien intensa que hizo el tercer sector de educar tanto al legislativo como al ejecutivo para que la reforma contributiva propiciara la participación de todo el pueblo de Puerto Rico en lo que son los programas que lleva a cabo el tercer sector, entidades benéficas, educativas, religiosas, tuvieron ese rol muy importante para lograr plasmar en la reforma contributiva el propósito que es que haya una labor conjunta del sector privado, el sector público y el tercer sector en el éxito de estos programas. La filantropía ha sido esencial en el trabajo de la Nueva Escuela para Puerto Rico, en nuestro proyecto comunitario de la Nueva Escuela. La filantropía apoya ese espacio de creación. Nosotros tenemos un sistema educativo, una experiencia escuela que tenemos que transformar. Los números, la realidad, la noticia, nos estábamos hablando nosotros, es una escuela que hay que cambiar. Esa nueva escuela que aún no existe, hay que construirla con tu comunidad. La filantropía apoya ese espacio de libertad y de tranquilidad que son necesarios para construir esa nueva escuela. Nuestra organización lleva 15 años trabajando con la población que está identificada como de alto riesgo social para interrumpir los estudios para interrumpir los estudios o para involucrarse en conducta delictiva o violenta. En gran parte debido a las aportaciones de entidades, de personas y aportaciones filantrópicas, hemos logrado sostener un 95% o más de éxito. El hecho de que tenemos este respaldo filantrópico nos apoya para poder innovar dentro de las escuelas donde estamos y dar servicio que vemos que realmente tienen resultados los que queremos. Queremos producir un estudiante exitoso, responsable, solidario. La filantropía ha impactado a nuestra organización para ayudarnos a que los programas crezcan y a que continúen, obviamente, esta labor filantrópica, las aportaciones económicas, la labor voluntaria, las aportaciones en especies, ayudan a que estos programas que ofrecemos, pues, podamos ofrecer algo más, ¿no? Uno de los resultados significativos que hemos tenido gracias a las acciones filantrópicas es el área de juego para los niños de Montessori y del Mar. Esto los ayuda a ellos, ¿no?, a su desarrollo físico, a su entretenimiento, pero también a complementar los servicios educativos que ellos ofrecen en el salón de clase. Es mediante la filantropía que nosotros tenemos la posibilidad de hacer investigaciones, de hacer evaluaciones, de mirar nuestras prácticas a ver si son las más acertadas, de probar diversidad de prácticas, de tal modo que podamos descubrir aquellas que mejor funcionan. Es a través de esa investigación que se logra la innovación, la creatividad, que entonces impacta, significando mejoría, para el servicio educativo que ofrecemos. Ayudar a crecer al sector sin fines de lucro siempre es importante, pero en este momento de crisis financiera, de crisis fiscal, de crisis económica en Puerto Rico y en el mundo es particularmente importante porque el gobierno tiene menos recursos para compartir y para repartir y por lo tanto las organizaciones sin fines de lucro tienen que aportar más. El próximo paso es uno bien importante para Puerto Rico. Creo que estamos en un momento crucial para darnos a la tarea de conocer mucho mejor qué hacen nuestras organizaciones sin fines de lucro y cómo nosotros, como individuos, como donantes, como voluntarios, como personas preocupadas por nuestro país, podemos aportar, ayudar y colaborar con los líderes de las organizaciones sin fines de lucro. ¡Gracias!